Voy a hablar por cuestión de tiempo, sería difícil hablar de todos los tumores de base de cráneo y radicirugía, se podría hacer un simposio completo sobre este tema, porque cada tumor tiene ciertas particularidades, pero por cuestión de tiempo me voy a enfocar principalmente a xanomas vestibulares, en segundo lugar un poquito de meningiomas y algunos casos de adenomas de hipófisis. De xanomas vestibulares, esta tabla es interesante en donde analiza los pacientes operados y los pacientes radiados con radicirugía, dependiendo del tamaño de la institución, en cuanto a pacientes tratados por año, número de casos tratados por año. Y si nosotros transformamos esto en una gráfica, vamos a ver cómo sí hay ciertas diferencias. Pareciera que en las instituciones que operan pocos o tienen pocos pacientes con xanomas vestibulares, es casi indistinto si se operan o se radian. Cuando van aumentando el número de xanomas que reciben en su institución, pareciera que son más los que se radian que los que se operan. Sin embargo, cuando ya son instituciones prácticamente de referencia, en donde se operan más de 100 casos al año, pues generalmente lo que encuentran es que se operan más pacientes de los que se radian. Entonces, esto es interesante y sin duda tiene que ver con curvas de aprendizaje y sentirse cómodos al operar un paciente. Casi todos los pacientes llegan con nosotros con hipoacusia, y parte de las metas del tratamiento que le ofrezcamos al paciente tiene que ser la preservación de la audición, si es que todavía la mantiene. Y por otro lado, también evitar daño neurológico, principalmente evitar daño al nervio facial. Estos son algunos pacientes que han sido referidos a la unidad de radicirugía y no todos son candidatos a radiarse. Si vemos los pequeños, como por ejemplo hasta por acá, todos estos casos potencialmente pueden ser para radicirugía simplemente por el volumen, hay que considerar cuál era su audición en ese momento. Cuando tienen una audición útil, inclina la balanza hacia radiar el paciente, cuando la audición está perdida, pues compite con la microcirugía. Sin embargo, pacientes con tamaños de xoanomas vestibulares como este, pues difícilmente se podrían beneficiar de radicirugía, aunque sí hay series de xoanomas grandes, radiados con hipofraccionamiento y pues habrá que esperar un poquito más en el tiempo para ver los resultados. Estas son las clasificaciones que más utilizamos, la principal es la de Gartner-Robertson, para saber si el paciente tiene una audición útil o no. En este caso es una combinación de una audiometría tonal con una logoaudiometría y cuando tiene un Gartner-Robertson 1 o 2, lo consideramos como una audición útil y ya de 3 o 4 es una audición que no es útil. Y esto es un punto importante de corte para la decisión si el paciente es mejor la radicirugía o no, porque generalmente cuando ya está en grado 3 de Gartner-Robertson, a pesar de que radiemos el paciente, generalmente terminan anacústicos. La clasificación de House-Bragman, de parálisis facial, pues también hay que considerarla, aunque son pocos los pacientes que tienen una parálisis facial antes de recibir algún tipo de tratamiento. Y la clasificación de CUS, de acuerdo al tamaño, en el grado 4 si lo vemos es cuando ya hay un desplazamiento del tallo cerebral, sin embargo, esto en radicirugía pues no nos ayuda tanto a tomar decisiones, porque depende mucho también del tamaño de la fosa posterior, el tamaño del ángulo cerebeloso, porque tenemos a veces algunos CUS4 que pueden ser susceptibles a radiarse por el volumen que tiene el tumor y algunos que definitivamente se tienen que operar. Estos casos de chanomas vestibulares, pues no se requiere una confirmación histopatológica, la imagen es muy característica, independientemente si es intracanalicular o tienen una porción cisternal, la imagen es suficientemente característica como para poder radiarlos, si es que son candidatos, sin necesidad de confirmarlos. Si hay una duda diagnóstica, es una contraindicación para radiar un paciente, cuando lo radiamos tenemos que tener una idea muy precisa de qué se trata. Hay muchos avances en el tratamiento de pacientes con chanomas vestibulares, tumores más pequeños al momento del diagnóstico, les voy a presentar más adelante una gráfica, cómo se están encontrando cada vez más pequeños, el abordaje multidisciplinario también, mejoría en la técnica anestésica, el monitoreo de nervios craneales también sin duda mejora sobre todo a nivel del riesgo del daño al facial, sin embargo la radiosurgía probablemente es considerada el avance más importante en el manejo de estos pacientes. Hablando un poquito de la resección microquirúrgica, simplemente hay que comentar que pues las metas del tratamiento es el control volumétrico a largo plazo, en este caso sin duda es la técnica que tiene un mejor control local porque es una resección prácticamente y si se hace una resección total, con mayor razón. Preservación de nervios craneales, que aquí es en donde la resección microquirúrgica pues podría tener ciertos inconvenientes como lo vemos en esta tabla, en donde el riesgo de daño al facial está alrededor del 15 al 20 por ciento, considerando que se utilice técnicas pues por ejemplo el monitoreo del facial y que lo haga un cirujano de base de cráneo. Si yo me meto a operar un paciente con un chanoma vestibular seguramente no va a ser el mismo resultado debido que no me dedico a ese tipo de cirugías. Entonces, en las mejores manos, estas son las, la incidencia de daño al facial. A lo largo del tiempo fíjense cómo ha ido bajando el número de pacientes operados y ha ido subiendo el número de pacientes radiados y el primer caso de radiosirugía para un paciente con chanoma vestibular es del año 78, se publicó un año después en el 79, en este caso con el Gamma Knife, con la primera versión de este equipo. Y a partir de ahí ya las series son muy grandes, fíjense el número de pacientes tratados, en el caso del doctor Jan Reilly de Marsella, más de mil casos tratados y aquí lo que hay que destacar es el déficit al facial, por ejemplo es bastante menor que en comparación con los pacientes operados y por otro lado fíjense el control local volumétrico está arriba del 90% en todos los casos y en muchas de las series pues cercano al 98% de los casos, siempre y cuando por supuesto se seleccione adecuadamente a cada paciente. Hay que comentar la pseudoprogresión porque aparece en un porcentaje importante de pacientes, en este estudio retrospectivo de 87 pacientes con seguimiento de al menos 24 meses, con dosis estándar de 12 grays a la periferia, en este caso con Gamma Knife, con prescripción al 50% y fíjense pues la gran mayoría de los pacientes con una regresión del tumor, algunos con tumor estable y la pseudoprogresión se presentó en el 23% de los casos. Y esto es importante destacar que se presenta generalmente a los seis meses, es decir en el primer estudio de control vemos esta pseudoprogresión y tenemos que avisarle al paciente desde antes de radiar al paciente que puede pasar esto, porque si no va a pedir una segunda o tercera opinión y terminan operándolos y a veces no era necesaria la cirugía. Si empieza a crecer después de 24 meses de haber sido radiado, en este caso no se considera una pseudoprogresión, es una progresión verdadera y el paciente seguramente terminará en cirugía, pero son pocos los casos en donde sucede esto. Se sugiere no hacer ninguna intervención de rescate antes de 36 meses, porque hasta los 36 meses todavía puede haber respuesta en pacientes en donde presenta cierto grado de aumento del tamaño y después viene la regresión. El control tumoral es muy bueno en el tiempo, en este caso ya algunas series con medias de seguimiento de más de 10 años con un buen control volumétrico y algo que ha ido pasando en el tiempo es esto, hay una mayor incidencia de xanomas vestibulares, sin embargo pues analizando pareciera que no es un aumento real de la incidencia, sino más bien que se están diagnosticando más o de manera más oportuna debido a los avances sobre todo en los estudios de neuroimagen. Por otro lado, se están diagnosticando cada vez tumores más pequeños, vemos en el tiempo también, antes eran tumores más grandes y actualmente son tumores más pequeños y por otro lado también se están diagnosticando pacientes con mejor preservación de la audición, en donde vemos cómo cuando llegan con algún médico para la resolución de su problema, vemos cómo tienen todavía una audición preservada, pero vamos a ver cómo no siempre es así y sobre todo en nuestro medio. Es importante entonces intentar hacer detección temprana, porque si se encuentra un tumor intracanalicular es en donde mejor pronóstico tiene, hay pacientes que llegan con tumores intracanaliculares y anacúsicos sin duda, generalmente la fisiopatología es por compresión de la arteria coclear y generalmente es una hipoacusia o una anacusia súbita, pero en pacientes en donde el componente intracanalicular no es tan grande y el componente cisternal es pequeño, entonces fíjense cómo puede haber un 78 por ciento de preservación de la audición útil con radicirugía y un 8 por ciento puede cambiar, mejorar de un Gardner-Robertson 2 a un Gardner-Robertson 1 y esto es lo que se ve en estos pacientes radiados, lo primero generalmente a los seis meses una necrosis central y posteriormente una disminución del volumen conforme va pasando el tiempo, que esto es generalmente en años, son seis meses, generalmente 12 meses y cada seis meses se va haciendo un estudio hasta cumplir dos años y luego cada año hasta cumplir cinco años. Algunos casos que hemos tratado en el Instituto Nacional de Neurología, vemos este caso radiado con 12 grays, que comentaba actualmente se utilizan 12 o 13 grays, no se utiliza más dosis que esto, vemos la necrosis central a los seis meses después del tratamiento y después, un año después y dos años después cómo se va haciendo más pequeño el tumor. Cuando estos pacientes entonces tienen una audición útil, esta es la mejor manera de preservarla por más tiempo. Otro caso radiado, en donde vemos cómo hay una pseudo progresión, sin duda una necrosis central y un aumento de volumen a los seis meses, sin embargo nos esperamos seis meses más y fíjense una contracción y algo que se ha encontrado también entonces es que los que más necrosis hacen intratumoral, son los que mejor pronóstico tienen a largo plazo de una reducción volumétrica de su tumor. Otros casos tratados con radioscirugía, aquí vemos se cuentan con muchas técnicas, algunos pacientes los tratamos con campos estáticos como es este caso, a veces son arcos dinámicos, a veces intensidad modulada y depende mucho de qué estructuras hay que proteger, cuando la cóclea, por ejemplo cuando la audición ya está perdida, está en acústico, pues la cóclea ya deja de ser un órgano de riesgo y entonces podemos utilizar técnicas más sencillas y más rápidas y con un buen resultado, pero si la cóclea hay que cuidarla, entonces tenemos que utilizar generalmente intensidad modulada para que no reciba más de cuatro o cinco grays como dosis máxima y vemos entonces las curvas de isodosis y vemos a los tres años y a los cinco años cómo hay una reducción volumétrica, entonces pacientes en donde no tienen efectos por, síntomas por efecto de masa, pues son buenos candidatos en sí para radioscirugía. Este es un estudio que hicimos y lo que hay que destacar de esto es que solamente 11% de nuestros pacientes tenían una audición útil al momento del diagnóstico, muy diferente a lo que vemos en el nivel de la literatura, en donde vemos cómo van llegando con tumores más pequeños y con una audición más preservada, en este caso pues en la serie de los pacientes que nosotros radiamos en el instituto, pues muchos de ellos ya con una audición no útil. Este es un nuevo paradigma que se ha estado utilizando, en donde vemos en esta gráfica cómo la resección total ha ido bajando en el tiempo y eso no quiere decir que realmente el paciente lo operan y salga con un residual, sino de manera programada generalmente el cirujano de base de cráneo intenta entonces hacer una cirugía subtotal y lo que queda de tumor se puede radiar, esto con la finalidad de dejar el área más elocuente, en este caso la región cercana al nervio facial cuando se puede identificar y entonces dejar eso para radioscirugía y vemos cómo entonces la cirugía adaptada o híbrida va en aumento y este es un ejemplo de esto, un tumor grande por supuesto quirúrgico, pero en donde se utiliza neuronavegación y una planeación adaptativa en donde el mismo cirujano de base de cráneo decide hasta dónde va a quitar y el residual entonces se trata con radioscirugía y en estos casos se ha obtenido muy buenos resultados en cuanto a preservación del facial y a largo plazo en cuanto al control del tumor con tratamientos mixtos. Entonces podemos decir que los chanomas vestibulares cada vez se diagnostican más pequeños a nivel mundial, pero al menos en nuestro instituto no sucede, habría que ver en otros hospitales, cada vez se irradian más pacientes y se operan menos también a nivel mundial, se están probando diferentes hipofraccionamientos sobre todo para pacientes que tienen preservada la audición, por ejemplo en lugar de dar una dosis única de 12 o 13 grays, estamos utilizando un hipofraccionamiento de tres fracciones de 6 grays para 18 grays en total y pareciera que este esquema podría preservar un poquito más todavía la audición útil en estos pacientes a largo plazo. El abordaje sin duda debe ser multidisciplinario y la radioscirugía con LINAC logra un adecuado control tumoral con baja morbilidad. Ahora hablando un poquito de meningiomas, no voy a hablar mucho de ellos, simplemente lo que considero más importante para introducción a la radioscirugía, el 93% son benignos, hay que considerar que algunos de ellos un 7% puede ser grado 2 o grado 3 y a veces no es fácil por imagen, simplemente por resonancia magnética poder predecir cuál es de un mayor grado de malignidad. En los pacientes generalmente cuando los operamos les pedimos el CAI 67, que es un marcador de práctica entre replicación celular y en general el punto de corte aceptado en meningiomas es alrededor de 4, aunque se sugiere que cada laboratorio de inmunohistoquímica pues tiene que definir su punto de corte para su hospital, pero en general nosotros tomamos 4% y ahorita vamos a comentar un poquito más por qué es esto. Hay dos artículos importantes que comparan la resección quirúrgica con Simpson 1, un grado 1 de resección contra radioscirugía y concluyen que la radioscirugía logra un control similar o discretamente mejor que una resección Simpson 1, tomando en cuenta algunas series que hablan de que después de una resección Simpson 1, la tasa de recurrencia generalmente es alrededor del 8 o 9% y tomando en cuenta que el control local de pacientes con meningiomas radiados es más o menos un 93, 94%, entonces a eso es a lo que se refiere esto. La radioscirugía es sin duda mejor que resecciones Simpson 2 en adelante, también habría que particularizar cada caso, sin embargo en algunos casos por supuesto en la convexidad se puede saber y se puede hacer una resección Simpson 1 o incluso Simpson 0, sin embargo en base de cráneo es un poquito más complejo y ahí entonces hay que considerar el potencial de lograr un Simpson 1, el tamaño o el volumen del tumor y los síntomas que está teniendo el paciente para tomar la decisión. Algo importante para la radioscirugía y que fue motivo de controversia un tiempo es si incluir la cola dural o no y actualmente se sabe, se han hecho estudios de histopatología en donde se sabe que la cola dural no todo es tumor, el principio generalmente es tumor unos milímetros pero después también puede haber una reacción desmoplástica que se va hacia lo largo de la dura madre y no necesariamente es tumoral, pero los estudios que han analizado esto simplemente nos hacen la recomendación que nuestro índice de conformalidad tiene que estar mayor a 1.4 y esto va de la mano exactamente con radiar también la cola dural pero solamente la parte inicial. Esos son los resultados en general que se logran con la radioscirugía, una disminución del volumen en el 74.5 por ciento de los casos, una estabilización en casi el 20 por ciento y un aumento del tamaño en 6.6 por ciento de los casos. Entonces el control local es bastante bueno, las dosis que se utilizan en la actualidad es entre 12 y 15 grays, si nos vamos a 20 años atrás pues había quien le daba 25 grays también por ejemplo, pero en la actualidad se sabe que no es necesario subir tanto la dosis para lograr un buen control tumoral. Las aéreas generalmente, fíjense como la mayoría son tumores meningiomas de la base de cráneo y se habla de 8 por ciento de complicaciones por la radiación, pero tomando en cuenta desde la caída del cabello, la epilación, el edema inducido por radiación por ejemplo, cefalea post-radioscirugía y algunas otras en donde sí podría a lo mejor comprometer alguna función como puede ser una radionecrosis. En meningiomas del seno cavernoso en particular, se han descrito algunas complicaciones por la radioscirugía, en este caso pongo dos casos mencionados de un déficit neurológico permanente secundario a daño de la carótida interna, 35 y 60 meses después de la radioscirugía, es decir son complicaciones tardías, sin embargo en ambos casos recibieron dosis mayores de 25 grays, que son dosis que no se utilizan en la actualidad. Comentaba entonces, bueno cuando el meningioma se puede resecar con grado Simpson 1, pues se debe de operar, sigue siendo el estándar de referencia sin duda, de lo contrario se puede tratar por ejemplo con cirugía y radioscirugía al residual y aquí tomamos en cuenta dos cosas, uno primero cuánto es el tumor residual que quedó, porque también podríamos vigilarlo en el tiempo y puede ser que nunca vuelva a crecer, pero aquí lo que nos ayuda a tomar la decisión es el KI-67, entonces cuando el KI-67 está de menos de 4%, preferimos vigilarlo en el tiempo y si hay alguna, en algún estudio se demuestra crecimiento del tumor residual, entonces ya lo radiamos, pero si el KI-67 es de más del 4% a pesar que sea un grado 1 de la OMS, entonces preferimos radiarlo y no esperarnos, pero también se puede hacer por ejemplo cirugía y vigilancia y radioscirugía, comentábamos cuando el KI-67 es menor, radioscirugía de inicio cuando son tumores de base de cráneo pequeños y en donde no hay duda diagnóstica y a veces cuando llega a haber duda diagnóstica, hacemos un PET con galiodotatoc, que es un radiofármaco para tumores neuroendócrinos y los meningiomas generalmente tienen receptores que hacen que sea un estudio positivo y entonces pues nos ayuda a tomar la decisión de radiar sin necesidad de tomar una biopsia o de resecarlo. Y radioterapia estereotáctica fraccionada en casos en donde son meningiomas grandes, que no podemos dar radioscirugía por el volumen, pero que tienen alguna contraindicación para la cirugía. Aquí vemos un caso en donde el PET es de utilidad, un paciente con meningiomas múltiples y el PET nos ayuda no nada más para afinar el diagnóstico, sino también para la planeación de la radioscirugía hasta donde nosotros hacer la delineación, sobre todo a nivel de la cola dural. Otros meningiomas, en este caso en una paciente con neuralgia al trigémino, secundaria a este meningioma, vemos las curvas de isodosis, en este caso le dimos 15 grays a la periferia y esto es a los seis meses, con una descompresión y un buen resultado. Este es un niño de cinco años de edad con un meningioma intraorbitario, a este paciente lo biopsiaron, ya en la actualidad cuando nos llegan pacientes así no es necesario biopsiarlo, si van a entrar es para quitarlo, pero si solamente van a biopsiar mejor hacemos un PET con galio dotatoc. En este caso se biopsió, se confirmó un meningioma de la vaina del nervio óptico y le dimos radioscirugía hipofraccionada, fueron cinco fracciones de cinco grays con intensidad modulada, intentando dejar lo que alcanzamos a ver como nervio óptico que no siempre se puede lograr visualizar, pero dejando fría esa zona con una radiación menor y este es el resultado, a los seis meses una contracción del volumen, una mejoría de la proptosis que presenta el paciente y con la visión conservada. Este niño lo radiamos hace cinco años aproximadamente, sigue en control con neurooftalmología y sigue preservando la audición que tenía desde el principio. Actualmente tenemos más de 300 pacientes radiados, pero vemos como la gran mayoría de ellos es en la base de cráneo exactamente, el volumen como ha ido disminuyendo con el paso del tiempo y el volumen contra la localización, prácticamente en todas las localizaciones hay una disminución del volumen. Si lo vemos ahora contra el subtipo histológico, los que más bajan son los que son grado 2 o grado 3, fíjense cómo este papilar por ejemplo tiene una reducción de volumen de manera muy importante porque sabemos que los tumores a mayor tasa mitótica, mayor respuesta a la radiación o más rápida. Aquí vemos una tabla comparativa de las series, pero en general podemos decir que la regresión de los tumores está alrededor del 30% en las series de radiocirugía y 70% en las de radioterapia estereotáctica fraccionada, que son tumores generalmente más grandes. Y bueno, ya para casi finalizar, simplemente de adenomas y hipófisis voy a presentar algunos casos, este es un caso que puede ser controvertido porque vemos cómo tiene desplazamiento de la vía visual, es un paciente que ya ha operado, pero que quedó un residual importante, en donde sabemos que estos pacientes, los adenomas y hipófisis tienen una pseudo cápsula y eso nos permite a nosotros dejar la pseudo cápsula afuera, porque no son células tumorales y entonces nosotros de manera artificial estamos haciendo una separación entre la vía visual y nuestro adenoma de hipófisis para poder radiarlo. Esto se puede hacer en adenomas de hipófisis no funcionales, si es funcional es imposible, dado que tenemos que dar una dosis mucho más alta de radiocirugía. Pero en este caso podemos dar una dosis también generalmente entre 12 y 15 o 16 grays máximo y vamos a ver, este es un video breve de cómo estaba el tumor antes de la radiocirugía y vamos a ver el tumor seis meses en su primer control después de la radiocirugía, cómo hay una descompresión de la vía visual y una buena respuesta. Vamos a ver otros criterios, pacientes por ejemplo con adenomas y hipersecretores, pero con alto riesgo quirúrgico, afortunadamente son muy poquitos los casos, pero hemos tenido alguna paciente por ejemplo con Cushing, pero que tenía el antecedente de una trombosis mesentérica, no quería operarse, no quería suspender su anticoagulación, pues son casos que se pueden llegar a radiar, sin embargo, sin duda la cirugía debe de ser el tratamiento inicial para estos casos. Sin embargo, si se delimita muy bien y realmente tiene una contraindicación formal, se puede tener buenos resultados también, en este caso una paciente con prolactinoma de 7 mil, tenía intolerancia a los fármacos y por eso buscó tratamiento ya no farmacológico, no aceptó el riesgo quirúrgico y se le dio entonces una radiocirugía. Aquí vemos las curvas de isodosis y se ha mantenido en el tiempo, esta paciente pues sigue acudiendo al instituto y con prolactinas alrededor de 60, entonces simplemente verlo como una alternativa de tratamiento. Ahora es importante en estos pacientes no hacer una radiosurgía inmediatamente después de que se opera el paciente, se opera y tienen que pasar algunos meses antes de pensar en radiarlo y este es un ejemplo publicado, donde este es el primer día postoperatorio, parecía que no le quitaron mucho y no le quitaron mucho, eso es un hecho. Sin embargo, no es lo mismo radiarlo aquí, a radiarlo cuatro meses después, en donde ya hay una contracción de la cavidad que dejó el cirujano que lo operó y en este caso pues podría radiarse, podría operarse también nuevamente, pero bueno, simplemente la idea aquí es que no se debe tomar la decisión de radiar al paciente antes generalmente de tres meses después de operado el paciente. ¿Por qué? Porque aquí vemos las tasas de regresión en donde vemos el volumen inicial después en el postoperatorio y cómo sigue disminuyendo el volumen en el tiempo. Ya después de tres meses ya la reducción se va aplanando y entonces podríamos entonces valorar si el paciente se va a radiar o no. Vemos otra paciente, en este caso 37 años, postoperada, en donde vemos que del 2004 al 2005 hubo cierta progresión en esta región, se le da radiosirugía en una denoma no funcional y vemos cómo en el paso del tiempo hay un muy buen control, hay una regresión del volumen y un buen control a largo plazo. En algunos casos llegamos a ver una contracción mayor, pero no es lo habitual y bueno, podemos decir que la radiosirugía es una técnica de tratamiento muy útil en el tratamiento de pacientes con tumores de base de cráneo, solamente hablé de los principales, pero hay muchos otros que por cuestión de tiempo no hablé y pues eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.